Te felicito, hemos visto tantos participantes y hemos ido cada quien armando sus equipos que no te tenía quizá demasiado presente en cómo cantabas. Sí tu cara, pero no en exactamente cómo era tu voz. Y quiero que sepas que me sorprendió mucho cómo cantaste de bien. Cantas extraordinariamente bien, en serio. Y en el caso de Alex me sucede que quiero verlo con sus instrumentos y las cositas típicas del hombre orquesta. Y creo además que eso que haces con todos tus instrumentos te da una característica que al mismo tiempo te diferencia del resto. Eres totalmente diferente cuando estás cantando como solista con micrófono en mano a cuando estás con todos tus instrumentos. Pero definitivamente has armado un dúo espectacular. Y lo que más resalto de los dos es lo bien que cantan. Cantan muy, pero muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Belinda. Bueno, sí, felicidades, Cristian, porque fue una batalla súper romántica y sí, ninguno se perdió. Los dos estaban como muy conectados, cada uno en su estilo, muy diferentes. Opino lo mismo que Ricardo. Cada vez que veo a Alex digo, y me acuerdo de la audición con todos los instrumentos y de repente me encantaría volverte a ver así, ¿no? Pero has demostrado durante cada etapa en la competencia que tienes voz, que cantas muy bien con y sin los instrumentos y eso te hace grande. Y hemos visto, hemos sido parte de tu crecimiento en la voz. Así que felicidades. Muchas gracias. Y Kai, también me sorprendió mucho, tú solo, ese solito que te aventaste, me sorprendió mucho. Creo que no había descubierto como esa súper voz en ti hasta hoy, lo cual me encanta porque nos seguimos sorprendiendo en la voz, ¿no? Cada etapa es una etapa distinta y nos vamos sorprendiendo más y más y más. Y esta batalla estuvo súper reñida. Los dos están increíbles. Gracias, gracias, Beli. Bueno, Cristiano Dal, ¿qué opinas de esta batalla antes de que nos digas quién la ganó? Bueno, muchachos, los quiero mucho, los admiro, los respeto mucho. Son parte muy especial de mi equipo. Me encantó formar parte de este proceso tan bonito. Alex, a mí nunca se me va a olvidar que cuando tú llegaste aquí con tus instrumentos de todólogo y todo el rollo, dijiste, yo lo que quiero, yo sé que en mi voz todavía no he explotado el máximo potencial, ¿sabes? Y me encanta que conforme pasan los días, conforme pasan las batallas, las semanas, tú vas avanzando y no te me quedas estancado. Recuerdo el primer ensayo que tuve contigo, tú estabas, no, hombre, estabas asustadísimo. Y admiro mucho esa parte de ti que estás en un proceso, estás creciendo muy rápido. Estás a la par de muchos talentos que ya literalmente tienen el don de la voz y tienen técnicas vocales, o sea, otro nivel y me da gusto escucharte, sí. Kai, eres un hombre muy, muy elegante, tienes tu presencia de artista. Yo la otra vez se lo dije en los ensayos, o sea, tú te despiertas ya de Catrín, o sea, de traquecito y todo el rollo. Y ese es tu mood, me encanta que siempre lo transmites en el escenario, esa entrega, esa elegancia. Estoy muy orgulloso de los dos, espero que los coaches también tengan la visión que uno ve. Y de verdad me cuesta mucho esta decisión, pero hay que darle, ¿verdad? Hay que darle, Cristiano Dal, entre Alex y Kai, ¿quién ganó esta batalla? Bueno, dando el beneficio de que quiero lograr la meta, me quedo con Alex. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, pásale, felicidades. Continúa, señor, la voz. Muy bien. Excelente de este lado, por favor. Felicidades, hermanos, sí. Muchas gracias, Carmen. Bien, bien, bien. Sigue a dentro de la voz. ¡Felicidades! Sigo sin perdonarte que no te viniste conmigo, pero bueno. ¡Caray! ¡Vaya! ¡No me vueles, perdé! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!